Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto estar otra vez por aquí con todos ustedes pues en un nuevo vlog, en un nuevo que comí hoy. El día de hoy ya estamos a 16 de junio. Prácticamente ya la mitad del año podrán ver que hace ratito me bañé, pero ahorita bajé para ya empezar con el desayuno, para empezar con el jugo, todo lo que normalmente hago. Y bueno, pues darle las gracias a todos por estar aquí otra vez conmigo en este tipo de videos que yo sé que les gusta. Les enseño un poquito de cómo llevo yo mi vida, cómo hago todo lo que tiene que ver con alimentación limpia. Pues prácticamente es mi vida clean. Así es que bueno, pues muchas, muchas gracias por estar aquí otra vez. Estoy emocionada de comenzar este nuevo vlog, aunque ya es miércoles, pero pues muy, muy contenta de que estén aquí conmigo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tengo aquí mis hot cakes. Hice para dos personas y me salieron prácticamente siete. Aquí pueden ver. Estos son los que estoy separando y estos son los que me voy a comer yo. Es muy fácil. La receta básicamente son dos huevos enteros, medio plátano maduro, solamente la mitad, una pizca de vainilla, una pizca de canela y dos cucharadas de avena en hojuelas. Estas son las que yo utilizo. Ya después le pongo una cucharada nada más de miel de maple. Puede ser, a mí me gusta esta de Kirkland, la venden en Costco, o esta de Aires del Campo, la compré en el súper. Y le voy a poner encima un poquito de frutos rojos. Aquí son moras y me parecen zarzamoras. Y un poquito aquí de frutos rojos que descongele, por eso se ve así. Se los voy a poner ahorita aquí encima y listo. Así es como preparamos los hot cakes clean. Quiero que sepan que estos básicamente son, por esta receta, digamos, sería un equivalente de carbohidrato sin la miel y los frutos. Si ustedes quieren comerse solamente un equivalente de carbohidrato, pónganle muy, muy poquita miel y pues prácticamente un poquitito nada más de frutos para que no sea más carbohidrato. Entonces, bueno, pues pruébenlos. De verdad, son de los platillos así como favoritos de mis seguidores, de mis hijos. Es una receta súper sencilla. No lleva ningún líquido, no lleva nada de leche, no lleva nada. Así tal cual con estos ingredientes que ustedes están viendo, los pueden hacer. Espero que los hagan y si les gustan, me etiqueten en sus fotos, a lo mejor como hot cakes clean a nutricionar. Bueno, ya me voy. Bonito día. Bye. Bueno, pues aquí están ya mis hot cakes. Lo único que hice fue ponerle la miel, los frutos y le agregué unas nuecesitas aquí encima. Vean nada más qué delicia. Esto es lo que voy a desayunar ahorita. Así es que bueno, pues inténtenlos. De verdad no saben qué rico, súper fáciles, súper nutritivos, muy ricos en proteína y a toda su familia les van a encantar. Bueno, ahí me quedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo ya estoy otra vez aquí en la cocina, ya saben. Bueno, pues hoy es jueves 17 de junio. Es la 1.30 de la tarde, estoy haciendo la comida. Y no había comido mi colación y me estoy comiendo unos arándanos deshidratados con unas nuecesitas de la India. Saben que de pronto me gusta este tipo de colación. Me la estoy comiendo ya media tarde, pero bueno. Fíjense que hoy voy a hacer espagueti como tipo boloñesa con carne molida, súper clean, sin ingredientes artificiales, sin salsas de jitomate extras, muy naturalito. Y bueno, pues ya voy a hacerlo ahí por ahí, ven la carne molida, se está haciendo el espagueti. Ahorita les comparto y nos vemos al ratito. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya editando este video, ya se está haciendo un poco de noche. Pero bueno, nada más quería entrar pues para darle las gracias, para cerrar este que comí hoy. Los estoy haciendo más o menos como una vez al mes, entonces pues pueden ver la playlist donde tengo todos estos videos. Los tengo desde hace muchos años. Pueden ir viendo cómo he ido evolucionando, cómo es que pues he ido cambiando en cuanto recetas, en cuanto tipo de vlogs. Pero bueno, pues espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un like, compartan, platíquenme si han hecho mis recetas. Esta de Hot Cakes Clean es de las favoritas, pues de mis seguidores, de mis retadores. Les encantan a los niños. Háganla, de verdad les va a encantar. Y espero verlos muy pronto. Les mando muchos besos. Y desde mi camita, domingo lluvioso, estoy viendo aquí toda la lluvia, pero muy, muy a gusto. Que tengan muy, muy bonita semana. Nos vemos mañana. Tenemos nuevo Nutri Reto Semanal, que los estoy haciendo todos los lunes. Chéquenlos. Les puede servir muchísimo para cambiar hábitos. Y el de mañana estoy segura que les va a gustar. Es por Facebook Live, totalmente en vivo. Pero después subo la repetición aquí a mi canal de YouTube. Que tengan muy bonito día. Bonito inicio de semana. Y ya, pues vamos a empezar casi julio. Que tengan muy bonito día. Bueno, tarde. Cuídense. Bye.